¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato el Yakuza El Yakuza Like a Dragon La vez pasada La verdad nos quedamos sin En cero pesos, si no estoy mal Entonces Hoy vamos a tener tres misiones principales La primera Tenemos que ya juntar la misión Del viejito, creo que ya tenemos el dinero suficiente La primera En segundo lugar Lo que tenemos que hacer es Juntar más dinero para la siguiente Para pagarlo de Oye Y finalmente pues vamos a andar A hacerlo de el Dragon Kart El de los carritos Para poder avanzar un poquito también En esa minis historia secundaria Tratar de pasarnos a esa liga Pues si sale alguna otra misión secundaria Pues vamos a estar haciéndola Pero De momento como que ese es el plan principal Hacer esas tres Ya de ahí pues vamos a ir Ir viendo que Que machale Que machale Que machale Hoy fue un día de pura limpieza O sea Hoy fue un día de pura limpieza ¿Cuánto dinero llevo por cierto? Llevo 600 mil Podríamos hacer de una vez La del viejito Ay chinga Bueno ¿Qué pasó? No No Ok Bye Gracias Disculpa Me encanta Me encanta que es como De que me pudieron haber llamado En todo En cualquier momento Pero se recurrió llamarme Justamente en el momento En que empecé el stream Estos parecen como moteros Así que mientras no volteen Ah pues estoy yendo al lado En correr Siempre a la izquierda Yo iré Entremos aquí Ah ¿Tú qué pedo? ¿Has probado alguna vez La gelatina de coco? Pues deberías tío ¿Por qué no has probado La puta gelatina de coco? Ok Ok Ya pronto la probaré No De hecho nunca he probado La gelatina de coco Ahora que lo pienso Ay Hay una gelatina Que en lo personal mío Parece deliciosa Que Bueno Obviamente Están varias O sea Yo soy muy fan De la gelatina De mosaicos Ah Con el pastelillo Con el pastelillo De una capa de rompope Y es como que Ay Es jodidamente deliciosa Vamos a hablar con el doctor Wiley Ah ¿Cómo era? Señora Borscoe ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí sigo intentando Recaudar fondos Necesito 99.786 yenes Para alcanzar el objetivo Todavía necesito 99.786 yenes Para alcanzar el objetivo ¿Quieres a contribuir? Ah Ok Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que sirve por mi nombre Aunque sea Te acabo de patrocinar la campaña Mi más sincero agradecimiento Ahora sin más dilación Vuelvo al laboratorio ¿Qué ganas tengo de verle el pene? ¿Qué es ver lo famoso Que se hace Solly Cuando mente de tamaño? Coincidió ¿Te vas a quedar impresionado? Te mandaré una foto Polla cuando acabe Pero mejor que te prep... Vale Pude haber seguido con la broma Debía haber seguido con la broma Debía haber seguido con la broma Pues... Esto ya está O sea Hay dos misiones secundarias Más realmente Ahorita Tipas Que son esta Esta ¿Ya? ¿Ah? Pues entonces ¡Vamos a los carritos! Creo que el viejo me estafó Kasuga Ya habíamos hablado De no regalarle dinero a extraños No era un extraño Se padecía el Dr. Wily De Mega Man Kasuga Ya habíamos hablado De no darle dinero gratis A gente que se parece A cuestiones de videojuegos Pero se padecía Al Dr. Wily Ah Qué divertido Sería un día jugando a Mega Man Recuerdo mucho A los Mega Man X Mega Man X Este Y recuerdo mucho A esos juegos O sea ¡Oh! Gracias por tu inmersión El desarrollo del nuevo modelo Hoy ha sido un éxito Quiero que sea el primero de usarlo Nos vemos delante De la estación Ginai Vaya Parece que el galoposo Y ya está listo Debería estar frente A la estación de Ginai Y me pasaré cuando pueda ¿Qué es? Este Este Ah Nada más son esos dos ¡Ah! Vamos Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sombra ¡Qué mala idea Catar como Kazuga! Kazuga Te diga que dejaras de cantar Estas canciones Te ibas a lastimar la garganta Ya te diga que no fuerzo la voz Es un problema de cáncer ¡Hola Kazuga! ¿Qué tal un Dragon Kart? Ok ¡Va! ¡Vale! ¡Quiero ver la velocidad! Ok ¿Esto todavía lo puedo mejorar Algo No O sea Esto todavía lo puedo mejorar Vamos a probar este Vamos a probar el carrito verde Gran premio Me queda en la copa Fénix ¡Empezar carrera! Vamos a hacer caditos Ah, de hecho Si mañana quieres Podemos jugar este Es de carreras Es de carritos Es de carritos Es de carritos de crash Y pueden lanzarlas Es como este Pero el original De hecho Estoy pensando un día De estos Jugar este Estaría bastante divertido Son Uno de los únicos Dos juegos que tengo En físico De la Xbox Este Pero siento que quedaría Bastante bien GTA no Porque pues O sea GTA siento que es una campaña Todavía más larga Que Yakuza Este No sé O sea Los juegos de carritos Siempre me han gustado Y siento que Siento que la cuestión Es el crash Por la locura que tiene Siento que se le puede meter Todavía bastante Chicha O sea Y no solamente Sería carreras Y ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete, anciana! Verga Me pregunto cómo es que el que se supone que es el rey de esta pista va en último lugar ¡No! ¡Porque esta ilusión... ¡Suscríbete al canal! Llegó a W Potter. ¡Vamos conmigo! Da una maldita seriously. ¡Pero entrainse! ¡Yo no tomé sus operaciones! Mientras el otro no quede en primero Voy bien De momento voy bien Realmente no estoy haciendo nada espectacular De hecho lo estoy cagando mucho Quiero un escudo A la verga El truco es eso Gente que pase, gente que acribillas Como en Michoacán Me gusta mucho este concepto No Hijo de ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te rellegas agua, bebé? ¡Suscríbete! A la chura, tenemos que ir por ahí. ¡Ah! Ok Quedan dos carreras Ajá Creo que la única cosa que no me gusta nada de Yakuza es el hecho de que las pantallas de carga tardan un chingo Pero un chingo Me acuerdo mucho de que de este Lo que me hubiera gustado es de que ya siendo un juego que sacaron para consolas a multiconsolas Lo hubieran sacado con todas las versiones, o sea, con el siguiente crash, con el otro crash de carreras Porque tiene las pistas, o sea, pudieron haber metido las dos historias Y hacer lo que hicieron con el... Oye, nuestra estrategia del día es Acribilla a quien se te ponga delante Recuerden, matar siempre es una opción Cualquier cosa prefiero dispararles con una torreta que dispararles con un cañón que es más lento A la que larga es esta pista Ah, qué desperdicio, pero bueno Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien Debo admitir que me gusta mucho Debo admitir que me gusta mucho O sea, el hecho de que puedas recuperar vida cada vez que agarras anillos Siento que... ¡Ah, la verga! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí es mejor conducir seguro Que conducir rápido Aquí tengo mi porra personalizada Última corrida ¡Qué última vuelta! No, de hecho sí quiero que me pase Porque... Porque si me pasa lo puedo acribillar Ok, 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 aguanta Recupera vida Recupera vida A ver si no me rebasan A ver si no me rebasan Mira, no ¿Estás aquí? ¡Estoy teniendo pocas huesas de noche! Lo mejor es que el güey se fue a los últimos lugares Así que... Le va a costar más trabajo alcanzarme Ajá, exactamente 16 puntos 12 puntos 16 11 11 11 10 6 4 2 12 12 12 Mientras no la cague en la última carrera Todo estará bien Creo que puedo quedar hasta en segunda En la última carrera O hasta tercero, creo Pero intentaremos ganarla Sí, está... Siempre me han gustado Las versiones chivis de estos O sea, de los personajes Que están caminando Así como que Oye, namba ¿Por qué? ¿Por qué me pusiste al lado tuyo? Es que me encantas ¿Y por qué a mi lado, Sa? Es que antes me encantaba más Sa ¿Y a Dachi? ¿Y namba? Bueno Son buenos amigos Pero pues Tú eres mi amante Que lo sabes Ok Entonces eso quiere decir Que por eso Ficas en la última Habla por ti Se llama Yo me invento mis cosas Es que Volteo a ver a Ashley Y se me queda viendo con cara De... ¿Con quién estoy? Vamos a hacer eso Dale Me equivoqué Me equivoqué Votó Ok De momento vamos Bien A base de pura estrategia Oh, oh Ok Ahí sí la cagué No Me piré No Nie No 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 Oh, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fierre! 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 ¡Oh, ¿sí? ¡Saltamos en la marcha! ¡Saltamos! ¡Gol, alberto! ¡Saltamos! ¡Feliz! ¡Vamos ahora, Turbo! ¡No, es que mis llantas están resbalando de más! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Para eso! ¡No! ¡Ah! ¡Es que cuesta mucho trabajo girar! ¡Ni se puede recuperar! ¡Ni se puede recuperar! ¡Oh! ¡Estoy sentiendo el cheese! ¡Feliz! ¡No puedes ir rápido, pero realmente no deberías! ¡Feliz! ¡Oh, ¿sí? ¡Para eso! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Esto va a durar! ¡Para eso! ¡En la derecha! ¡Para eso! ¡Hijo de puta! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Noooooo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ve! Ok, ok, ok No sé si todavía gano ¿Qué? ¡Ah, es por uno! ¿Qué es por la última? ¡¿Qué es por la última?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Uf! ¡Me duele la garganta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Métale una Dragon Kart! Va ¡Quiero ver velocidad! ¡Quiero ver gas! ¿Qué dijo? ¡El gas del carro! Ah, ok Ok, tengo que hacer las carreras de rivalidades Todavía Todavía no puedo entrar a esta ¿Pero cómo hago las carreras de rivalidades? Ah, ahí Ahí está Tengo la sensación que alguien me observa Qué interesante ¿Cuándo empieza a arder? Siempre lo hace con el pie derecho Oye, ¿qué ocurre? Ah, solo te juro, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú crees? Recopilé el dato sobre ti El único motivo por el que te llegué a Copa Fenix Fue que no engañé lo suficiente Ahora sí, no te importa Sí, con tus asuntos Pues claro que me importa Te estás comportando como un acostador Bueno, visto así Supongo que debería irme No recuerdo haberte dado una puta mierda Ahora sí, más dilación Te reto de nuevo ¿Quieres volver a intentarlo? Erro copilador de otro ¿Eh? ¿Eh? ¿Fue bien lo que gané? Por supuesto que sí Según mis cálculos derrotarte será una tarea fácil A no ser que te niegues No me echaré atrás Pero te digo una cosa Correrme es algo que juntar ¿Qué? Correr es algo más que juntar mierdas en la cabeza Tendré que enseñarte Bueno, ya, gracias Tengo ganas de ir a la clase O debería decir darte una escarmiento Bueno, estás listo para empezar la carrera Ya La mierda Sí, vamos allá ¿Por qué tiene que hablar dos personajes que tienen la voz así? Bueno, yo les pongo la voz Muy bien Mi desesperación al ver que todas mis fricciones hacen realidad Es un capullito Van a hacer mariposa Ok Sí Uy, en este fue donde más me la pelaste Wey Vas a valer verga Porque es en el circuito que más me Que mejor me fue Quiero decir que este tipo de juegos de carreras Son los que más me gustan O sea, donde tú estás encima de un carrito Básicamente un Go Kart O sea, el estilo Mario Kart Nunca he sido un fan de los juegos de carreras De carreras, carreras Ay, sí es cierto que acá hay neblina Aquí hay que manejar con precaución No tan No tan veloz Vamos, vamos 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 ¿Por qué? Porque prefiero margar con precaución Y no chocar A ir rápido y que me lleve la papaya Oh, sí ¿Cómo? No, no Yo no Claro que agarré Estoy volando a un espacio pequeño. ¡Maldito perro! ¡Esta no me sirve de mucho de momento! ¡Maldito! ¡Maldito perro! ¡Maldito! ¡Suscríbete, turbo! ¡Maldito! Creo que hay una vuelta pronto Tiene que ser de un lado Que sepa que está recto por un rato Vamos a salir Creo que aquí ¡Ah! ¡Sí! ¡Ali, se me destruye el carro justamente llegando! ¡Joder! ¡Ah! Se me destruyó el carro justamente llegando Justamente llegando se me destruyó el carro De un modo chinito ¡Ah! Estaba viendo Stranger Things Me falta la cuarta temporada Pero me estoy bebiendo acá con Andy La serie completa Este... Bueno, bastante interesante Este... Para la gente que dice No, es que es una serie así de... Muy popular Yo creo que está muy sobrevalorada Vela, güey, vela Está muy chido Esta es The Voice, güey O sea, The Voice tiene lo que es como que es un tipo de serie Que es como que tú la ves ¡No! ¡No puede ser! ¡No, eso agarra esta brejejando en mis datos! No te lo he dicho ya Darle las vueltas a las cosas en tu cabeza No es lo mismo que tener buenos reflejos O saber qué hacer en el momento Es como si el pronóstico del tiempo Dice que habrá tormentas Pero el día pasa sin un agoto de agua No siempre puedes friarte de las predicciones ¡Cállate! No necesito encima que vengas a ceremoniarme Me cago en la leche Tenemos un auténtico demonio en la pista Muy bien hecho, Ichiba ¿Eh? ¿Akira? Gracias como este pringado Cada vez que está No me pregunto a esa mierda Me han ganado de cruzarte la cara ¿Qué tipo de cosquete de héroe eres tú? ¡Disculpa! ¿Pero me atreves a indultar mis métodos? Un paparitas como tú No sabría ni pareciera Sultar una carrera Contra una bolsa de papel Estábamos hablando de carreras ¡Qué te jodan! Tener las pelotas hinchadas también De tus datos ¿Ok? No estás satisfecho Trincándote a tu mano Por que datos prediciosas Te digo que mi suerte Este zapato va a acabar en tu culo Niña torredante Venga vosotros dos Dejad de lanzarnos al cuello del otro Escucha, Tsukuro No quiero ser demasiado alto Pero yo también he supero largos De unos días sin amante Recuerdo que pensaba que moriría Pero mírame ahora Soy virgen y feliz Tengo un trabajo de go-karts Que me apasiona Seguro que así te espera Eso y más Ten paciencia Y tírala tú allá Muchis agua Gracias Ha sido la predicción Más alentadora Que he escuchado jamás Iré a masturbarme Mastúrbate hijo Mastúrbate por el bien De la humanidad Vaya Que bien se le va a mediar Se nota que seguro Le ha llegado a la patata Akira No andes hablando Penses de la vida Por nosotros hombre Nadie quiere escucharlo Además tú no has dejado El espíritu de Dragon Kart Sí, tiene razón No me he pasado Y ahora que irás acalmado Como un león Al que acaba de domar ¿Cómo lo hace su Un Shizawa? En realidad No he venido a discutir Venido para verte ¿Sí? A diferencia de su juro Los datos me importan una mierda Yo me desinimo Me vuelvo loco Dejando que mis instintos A ver este próximo torneo Es interesante Pero esa tiene que andar En una moto ¿No? Aquí eres el campeón Indiscutible En el circuito autopista Flotante Es de lo vencido No jodas Pero quién sabe Lo mejor de esta estrella En ciernes Consigue que sude tinta Dale duro Kazuga ¿Qué? ¿La voz? Desde luego Desinfinible Sombra y la ignición Oh, tengo un nuevo carro ¡Anuncio! He hecho que bueno Que calle en anuncio Justamente cuando estoy En pausa Ese Ese ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya Claro que no Tenía que venir a asegurarme que no es pura palabrería Y está la secundaria Número 44, ataque motero Muy bien Sigue un gran deseo Cuando te dije llorando la diapeta Tu estima se cogerá como una pasa A lo mejor también dos huevos ¿Quieres encogerme los huevos? No quiero estar de pararme de vuelta ¿Sigues queriendo arriesgarte a que te machaque? Sí, tiene COVID ¿Y por eso habla así? ¿Crees que he venido hasta aquí para perder? Sea un poco humilde, hombre ¿Cómo dices? ¿Qué quieres que te humille? Yo lo creo que lo haré Creo que hice la misión secundaria justamente antes de hacer la carrera Creo que debía haber hecho la carrera primera Eh O creo que tengo que vencer a los dos para que me desbloqueen la Copa Fénix Creo La verdad ni me fijé con este Bueno, supone que ellos dos son parte de ese grupo Pero la verdad a este güey nunca lo he visto en ninguna carrera Empezar carrera Y él maneja el fantasma rápido ¿Por qué? Porque se corre en China Ay, Dios Qué cansada tengo la garganta Es hacer a tres personajes que tengan voz muy complicada Y... Este Ahorita me he sentido muy tranquilo Ahorita probablemente esta semana no va a haber podcast Eh Porque pues Necesito Checar todavía unas cosas Primero Y de momento por ejemplo no tenemos invitados Ni teníamos tema en el EPQND Ah, no, mira Esta carrera ya la hice Ah, no, sí estuvo bien que hicieras esta antes Ah, no agarré nada ¡Papá, no, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, carajo! O sea, mientras no agarre anillos Estaré bien ¡Ay, hijo de! Te vas a salvar esta vuelta porque No tengo nada Y ahorita vuelvo a abrir los comentarios A huevo ¡A huevo! Ya, voy en primero Después de esta carrera Ya acomodo los comentarios ¡Puedo ir más a la cola! ¡Puedo ir más a la cola! Esquivemos eso. O sea, estoy sacando algo de ventaja. Eso es bueno. De hecho, ya lo sentí. Lo sentí cerca de mi culo. ¡Y se lo vuelve a descomponer! ¡Una vuelta más! ¡Vamos, J.R.! Necesito anillos. Necesito anillos para recuperar vida. ¡Ah, qué bueno! Es que tengo que bajar la velocidad y no choco. ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Esto va a hurtar? ¡No! ¿Esto va a durar? 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 ¡No! Ya me ganó. Sí. Joder. Qué complicado. Lo peor es que creo que si hubiera usado el... El de los... Los disparos me lo hubiera pelado. ¡Ay, carajo! Sí le puedo ganar, sí le puedo ganar, sí le puedo ganar, sí le puedo ganar. De hecho, no estuve tan lejos de ganar. Escuché a un perro. Mierda. ¿Cómo he perdido contra este tipo? ¿Qué ha pasado con esa imagen tuya? Tan fanfarrona que podía conseguir cualquier cosa. He hecho estallar tu ego como si fuera un globo. Si no te basta con esta derrota, volveré a competir contigo. Pero que esté pues que volverás a quedar último. Último. Ja, 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 ja. Este tío es un increíble de tres pares de narices. Tengo que ganar la próxima. A la perca. Y sí, porque no quiero volver a hacer esas dos voces al mismo tiempo otra vez. Y eso que ya llevo rato sin fumar. Bueno, rato, casi una semana. Pero... Este... Pero sí, ahorita que no he fumado... El hacer tantas voces así tan complicadas y tan carrasposas es difícil, cansa mucho la garganta. ¿Ah? Por mucho que te machaque, siempre vuelves a por más. Pero no importa. Si te das ganas, tienes una carrera. Echamos una. Esta vez ganaré. Yo no estaría tan seguro. Como sabes que la última vez no fue suerte. Dice lo mismo. De qué diría un perdedor. Pero al menos te mantienes firme. Así que admiro tu perseverancia. De esa manera será más gratificante cuando pierdas. Oye, ¿has venido a decir tonterías o a correr? He venido a crear tensión antes de arrollar tus esperanzas. Móntate en el kart, Kazuga. La perca. Por favor, gánales. No quiero volver a hablar como ellos en un rato. ¿Todo el que queda aguita? A ver. Estás bien hecho Taquito. Je, je, je. Ah, ok. ¿En serio? ¿Y el cielo en mocha? ¿Qué me ha hecho un tren? ¿Qué me ha hecho un tren? ¿Qué me ha hecho un tren? ¡Cierto está! Está en modo chino, chino, chino. Ok, vamos a volver a intentarlo. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! O sea, sé dónde ocupar este. ¡Bien! ¡No! ¡Fuck! Ahí no era. Este juego tiene demasiadas curvas. Ah, fuck. Es que no me conviene ir tan rápido, es lo peor. Aquí es más peligroso chocar que como tal... ...que te rebasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta como El juego de Yakuza Básicamente, o sea, tiene Tiene como 10 juegos A la vez, o sea Déjame en paz No, ya no, ya no No, ya no No, ya no No, a la vez Abajo Rafa No, no, ya no No, ya no No, ya no No, ya no ¡Pero a mí me hubiera servido! ¡Tercera vuelta! ¡Suscríbete! ¡Es que ya suelto el acelerador por ratos! De hecho, lo tengo bastante cerca Lo tengo bastante cerca ¿Me dio camino? ¿Me vas a rebachar? Pero si me vas a rebasar, rebásame aquí Señor Puig, necesito un abracho ¿Qué pacho, Jenshi? ¡Fuck! ¡Uf! ¡No! ¡Obbio! ¿Por qué? ¡Lucky for you, that's what I like! ¡That's what I like! ¡Lucky for you, that's what I like! ¡That's what I like! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Puedo hacer la Copa Fénix, ¿no? ¿Quieres ir a un drive? ¿Quieres ir a un drive? ¡Hola, Kazuga! ¿Qué tal el Dragon Kart? Ok. ¡Quiero ver a velocidad! No, no, no. ¿Qué tal el Dragon Kart? Me falta ganarle a otro para poder acceder a la última copa. Y como ahorita no puedo enfrentarme a Jin... Sombra de Indicción Creo que es lo más que puedo hacer de kart por el momento Así que estaría bien ir para acá Y terminamos con esta Ok, vámonos Fue bastante divertido dejar un video completo solamente a puro kart Ah, espera Come plantitas Ya me agarré el chile Vamos a plantar tomate Patata Y cebolla Y plantamos Papa Y cebolla Ya, pues vamos a despertaros a estos Soy Que tengo que ser alto Siente el poder del capitalismo Pues vamos a cantarles Dejame tu marca Lanzamiento desesperado Wow, y no lo mató Todos de medio Así que hagamos esta Así que hagamos esta Ha sufrido manipulación Dame ayuda a Dios Pero no ha recibido respuesta Pero no ha recibido respuesta Siente el poder De capitalismo Déjame tu marca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¿Quieres no subir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver tu madre Vamos a ver que sea manipulable ¡En las gachas! Vamos a echarle hielo Ok, este ataque me gustó mucho Un putazo y pimienta Ok, vámonos Y creo que la primera Es la de Ah, estos son juegos de video Si paso por Hello World Creo que ya es un buen momento Para cambiar de trabajos Para todos ¿Quieres borrones castañas? Están de muerte, ¿verdad? Solo 300 yenes la bolsa Llévate unas cuantas Ok Es un joven muy amable Vuelve pronto Caminando, voy caminando Voy por la ruta 32 Vamos a aprovechar a comprar Si algo me faltó Bienvenido Bienvenido Estaban buenas, pero Estaban buenas, pero Que esta cara O sea O sea, tengo de estas, ¿no? O sea, eso quiere decir Que tengo de estas, ¿no? Sí, sí, sí Tengo, sí, tengo Sí, tengo, sí, tengo Y tengo bastantes, de hecho Uy, ¿qué es esto? Tengo mensajes Te ha completado el nuevo modelo Por eso es un buen trabajo recogiendo su gimón Me alegra ver que haya seguido actualizando mi sullecer Era algo como muestra de mi gratitud Así que pásate por el centro de su limón cuando puedas Está en la segunda planta del edificio Deja de caminar Sakura Ok Tal vez debería ir a la La de su limón también ¡Ah, carajo! Uf, son de nivel altísimo ¡Déjame tu marrica! El que tiene el nivel no debajo es él Así que ¡Ah, reina giratoria! ¡Ah, reina giratoria! ¡Uh, hu! Uf, si baja bastante Si estos son de fuego Si estos son de agua De fuego Y creo que con agua los tendría que destruir ¡Hielo! Bueno, no, pero les baja bastante ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Si, ataca al costo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cool! ¡Vamos! ¿Cómo me gustas ahora? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Estás en esto ahora! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Para no, Dios mío! ¡Vamos! 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 Así que será Putazo limpio Objetos Existencia Z A Kazuga Toma Más relevo Más fraga que ya se muera Tian Shao Así que vamos a meter a Tamba Toma Que hayas cruzado Sin embargo ¡No se me da miedo! ¡No se me tampoco se me da miedo! ¡Puede esto a miami! ¡No! ¡No se me da miedo! ¡No se me da miedo! ¡Ahora no se me da miedo! Saeko Por Eri Por Eri Esa es la peor ¿Estás seguro de que me puedes golpear? ¡Me tengo esto! ¡Tengo que estar en el caos! ¡Tengo que estar en el caos! ¡Tengo que estar en el caos! ¿Quieres que te haces? ¡Tengo que estar en el caos! ¡No! ¡Aaah! ¡Tengo que estar en la caos! ¡Aaah! ¡Fet RELVE! ¡George Gehan! ¡Persona la caos! ¡Persona la caos! ¡Persona la caos! Hombría al de la mafia. ¡Uy! ¡No se murió! Ahora sí. Esencia de prisión ardiente. ¡Ardan en el infierno! Es cierto que olvidé que es la voz de Namba. ¡Más objetos! ¡Tengo más equipos en base! ¿Qué? ¿Estás seguro de que me podías derrotar? ¡Estás seguro de que me podías derrotar! ¡Estás seguro de que me podías derrotar! ¿Quieres luchar? Disparo rápido, pero a este. ¡Ahhh! ¡Estás seguro de que me podías derrotar! ¡Papá! ¡Estás seguro de que me podías derrotar! ¡No! le va a hacer nada pues aguante a atlas porque le puede subir el ataque la defensa y así creo que lo mató de uno toma se mueve al mundo ¡suscríbete! ¡suscríbete! Bien Relajación Chorichi Chorichi La próxima vez que vayas les voy a cambiar otra vez el trabajo a todos ¡Nooo! ¿Sabes qué? ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Nosverdad! ¡Vámonos rápido! ¡Nosverdad! ¡No me lo esperaba! ¡Sí, ahora de la mano! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! NAMBAAA NAMBAA NAMBA NAMBA Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A la madre ¡Ah, la perga! Habilidades Me voy a acabar Con el poder Del capitalismo ¡Sí, este güey! ¡Buenos días! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Puedes ganar! A ver, ¿tengo algo que devuelva a todos los aliados? No. Ah, el grupo. Al grupo, al grupo, al grupo, al grupo, al grupo. A ver si puedo aumentar tu voltaje. Bajar la defensa. Sí estaría bien, pero es que este ya está casi muerto. ¡Déjame tu marca! Toma. Reina giratoria. Ok, vamos a recuperar vida. ¡La vida eterna! Ah, no tengo el del héroe. ¡Qué mal! No vamos a acabar con esto de una vez. ¡Con el poder de la pimienta! Y tú, muere. Vamos a agarrar el ataque, ¿no? ¡Por favor, no me hagas de año! ¡Falló! Ok, va. ¡Golpeado con la guitarra! ¡Oh, qué cool ataque! ¡Qué amar, que me imite! Me encanta que obtuvo los puntos en el que ni siquiera hizo nada. ¡No, ya! ¡Ya no quiero pelear con nadie! Váyanse, please. ¡Hijos de puta! Y encima se vienen para acá. Ajá, ahí va. Sí, sí, lo parece que estás guardando secreto. Felicidades, puedes pasar. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Pero el baño de ahí atrás está una puerta secreta adentro. ¿Una puerta secreta dónde? Pero no lo olvides de llevar por tú mismo. Pásatela bien, guaperas. Al parecer, va para un club gay. Me pica el culo. Iré a ver qué se trata. A mi mujer está en nuestra casa china. Le encantan los joyas. Sí, últimamente esta colección es que más va a pedir rubí. Quiere llevarlo de aquí, pero no sé dónde empezaré a buscar. Y pues está buscando rubí. A lo mejor si le doy no consigue que trabaje para mí. Diría que cae por aquí. Sí, bueno. Si fuera tan fácil, todos seríamos ricos. Toma para ti, güey, tu mujer. ¿Cómo? ¿Es en serio? Muchísimas gracias. Mi mujer va a alucinar. Ay, déjame agradecértelo de alguna forma. Vale, le echas una mano a mi empresa. ¿Prefieres que trabaje para ti? De acuerdo, lo haré. Lo regento de esta tienda. Esta tienda solo para aparentar, ¿sabes? Procurar hacer su utilidad. Me llamo Jao. Un placer. ¡Oh! Un placer de oro. ¡Oh, mira! ¡Oh, qué asco! Déjenme salir. ¿Qué parte de atrás? ¡Oh! ¡Ok! 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 ¡Mira! ¡Blackjack! Es una mesa de poker. ¿Va a jugar con nosotros? Oye, hijos de... ¿Blackjack se puede jugar? ¡Ok! ¡Claro! Pues sí, 10. ¡Vamos! ¡Claro! 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 ¡Me estafaron! Ok, comprar fichas. Pues sí. ¿Quién jugaron que sea una partida de cada uno? ¿Qué juegan en esta mesa? Ok, juguemos Poker. ¿Vas a jugar con nosotros? Sí. Partida de apuesta baja. Tomasito, señor. Bienvenidos a la mesa de Poker. Mucho suerte a todos. ¡Claro! 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 Ah... Aán... Pues tengo dos pares. ¿Va contra la urbanita? ¡Tengo dos pares! ¡Yo me retiro! Sí, pues dos pares, el otro está haciendo bluff Ok, 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 va, 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 va Ok, pues vamos con el viejito, vamos a hacer las dos misiones que nos faltan y ya acabamos el stream Vamos a acabar con esta cosa que no lo va a conseguir Todo en la vida empieza por un giro, todo acabará aquí Soy el que tiene, el que te mantiene, el que pone el cielo cuando no se pierde ¿Quién eres tú? Me voy a suicidar No, no Una perra desquiciada Uy, puedo tomar clases Ah, hola Hacer un examen ¿Qué quieres hacer? Esto es el mundo criminal ¿Esto? ¡Buenos luck! ¡Buenos luck! Ok, Akira Nishikama Fue la primera parte que la familia de Ishikama Hizo crecer la familia rápida en las milagres de los noventas A principios de los dos mil ¿Quién fue el tercer pariaco? No tengo idea Ya no se considera que el señor ya gusta más grande que existió jamás la visión de Kansai Las familias en Goku Es una familia directa con un nombre de desafío ¿Qué es su patria acá? Toranosuke André Gerson Una cabecilla Una relación de contrabando Que armas de famosa de todo ¿Cuál es la otra ocasión? Black Monday Azul Chivata Fue el patria acá Familia Chivata ¡No tengo idea quiénes son! Creo que he reprobado Es que no me ha jugado el resto de Yakuza Lo hiciste bien Yaku Lo hiciste bien Ichiba ¿La tiene alguna? Keichi y Ichikama Mira, la tirada está Fue el segundo patria acá y no constancia de que haya habido un Keichi y Ichikama en el clan Soy yo La mafia y igual La tirada de la flor serpiente son las versiones mafiosas independientes Hoy en el ejercicio de trabajar para la familia Chivata Se dice que el clan también se vino abajo con ellos La asociación Taihei Era una facción interna dentro de la familia Dojima El clan Toyoke fue dirigida por Hiroki Arawano a finales del 80 Sí, pues... Ya me voy Ok, vamos a hacer frente sin mirar atrás Voy a cruzar tormentas Yo no me doy por vencido Viviré Esforzándome hasta el final Porque un nuevo mañana nacerá Si creo en mi valor Ahí está Oh Vaya Es el nuevo modelo de Soji Ya lo creo Recién salido del lavatorio Qué impresionante Sabía que sería más grande Pero... Esto es enorme Y qué pelotas Esto es el inner world mundo exterior Increíble, ¿no te parece? La llamo... Sojimaru Sojimaru Fija literalmente el robot de limpieza Pero que Sojimaru usa la mascote Isekai Jincho Un nombre simpático y fácil de recordar Es lo más adecuado A ver, pues lo he visto lo grande que es Dudo que la gente se va a olvidar Pero sí, simpático que es Me gustaría probar con la característica de Sojimaru ¿Se aliba este momento? Una prueba de Sojimaru Vale, pues lo que se va a llevar un tiempo Ok Muy bien, que comience la prueba Sojimaru Sí Sojimaru, activa el modo prueba Gracias por la espera, profesor Ojita Activando el modo prueba ¡Hala, habla! ¡Ja, ja, ja! Esto es solo la punta del iceberg ¡Atento! Sojimaru ¡Lee la fortuna para hoy! Hoy será un día colmado de mala suerte Tu perro seguramente te muerda ¡Ay! Tendré que andarme con ojo cuando dé comer al perro Vale, Sojimaru Dime la predicción del tiempo para hoy Hoy hará algo de frío Se recomienda llevar abrigo ¿Ahora qué lo dice? Sí, que hace un poco de frío Sojimaru, quiero un café Aquí tiene su café Para que entres en calor ¡Mola, mogollón! Seimaru puede hacer de todo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! Cuenta con todo tipo de prestaciones Amentirá un modo masaje de baja frecuencia Con un modo masaje increíble Con el brazo que yo me he incorporado Tampoco es sagrado para una aspiradora Es una pasada, que sí ¡Ah, que sí! Bien, pasemos a su capacidad de succión Sojimaru, activa la limpieza ¡Activa la limpieza! Sí, activando, limpieza Sensores en línea Sojimaru Activa ¡Activa la aspiradora! ¡Sí! ¡¿Era puede aspirar algo tan grande?! ¡Eres la leche, Sojimaru! ¡No, no, no, no! Mejor que pueda Visto lo mucho que de fuerza limpiar Hasta tirar más horas será difícil En efecto Para acabar a todo lo alto Mostrar sus modos de alta energía Sigue en desarrollo Así que está prohibido ¿Prohibido? Es tu primera vez al aire libre Y lo vas a probar Algo que está prohibido No, pero gente 980 de las pruebas De la batalla De la batalla De la batalla De los dos 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 Así que no debería haber problema ¿Qué hizo, aspiradora? Solante Sojimaru Activa el modo de alta energía Oigo algo Pero no ocurre nada Bueno, cuando hay un problema Simplemente Digo a nuestro amigo Aquí un pequeño KICK ¿Qué coño hace? ¿Y eso que se coye ¿Es música? Oh no, eso es terrible Sojimaru Sofra y Control Y sí, es la música relajante Que son en el modo masaje Sí, sería relajante Si no estuviera liando parda Ahora mismo ¿Qué le pasa? Si yo no siento O sea, la prueba salieron con éxito O algo así Perdóname Se ve que no le da una patada En el sitio correcto ¡Eh! ¡Mi cartera! ¡Joder! ¡Es todo mi dinero! Tiene que ser una broma Estuvo vacías Hockey con britos de mierda ¡Devuélvemelo! Para, no la provoques Activando Tengo detectado Preparando La succión ¡Ah! ¡Es mí! ¡Hace de aspirar! ¡Señor hermoso! ¡Activo de apagada De emergencia! Reparando La succión ¡Viva mi pequeño ¡Viva mi Fijo de pulgar Ratero ¡Devuélveme Mi pescado! ¡Gatito! ¡Abuelita! ¡Salid de allí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Así debe ser el infierno! ¡Hala, tío! ¡Señor hermoso! ¡Mierda! Debe las cosas a mi manera ¡Este juego! ¡Señor hermoso! ¡Prisis, déjanos aquí! ¡No es el botón de apagar Emergencia de antes! ¡Este es el topo inferior de Sagimaru! ¡Interestá el pie de seguridad! ¡Te quita el tornillo con un destornillador plano! ¡Se la barra se pondrá en acción y... ¡Estás loco! ¡Has colocado un box todo apagado detrás de todo eso! ¡Haría purrazos, vale! ¡Oh, mi querida Sagimaru! Supongo que no nos queda de otra ¡Prunde la porrede sin más! ¡Ve por los accesorios! ¿Los accesorios? ¿Qué accesorios? Mi cuerpo se llora el señor Carmona Especial que no se le ejerce en Estados Unidos ¡No puedo enseñarme si aunque lo intentaras! La sapa de la izquierda y derecha son las que te sirví el café antes de que son las más frágiles ¡Golpeas y acaba con ellas! La sapa de café a la izquierda y derecha ¡Escendido! Estás en un mundo ¡Escendido! ¡Ok! ¡Ojeto! ¡Vamos por el brazo izquierdo! ¡Escendido! 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 ¿Va a atacar el lado derecho? ¡A la madre! ¡Al! Igual le hago daño con el... Reina giratoria ¡Uf! Sin efecto O sea, realmente no creo que le haga nada con música pero... ¡Au! ¡Tienes tres ataques! Realmente no creo que le haga nada Déjame a tu marca Si le bajó Si le bajó O sea, es una jala golpear con dinero a una aspiradora pero... Bueno, parece que medio funciona ¿Y si le disparo? ¿Y si le disparo? ¿Y si le disparo? Sin efecto reina giratoria Reina giratoria ¡Au! ¡Aa! ¡Es que es la del masaje! Que me va a matar A Jongi Han, eh Ya Atacas demasiado No, me equivoqué Me equivoqué Déjame tu marca Vamos al otro lado Aquí vamos Aquí vamos ¿Cómo te gusta? Sí 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 Estás en la portada ahora Estoy aquí, aquí Aquí vamos Aquí vamos La sensación del caos Vamos No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Así Todas suban de vida Objeto Ven Estoy aquí Aquí vamos Estoy aquí Estás en la hora No piensas que tu podías ganar Ahora Estoy aquí Llegué Veo ¿Esto debería ayudar? ¡Bien, gracias! ¡Vamos! 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 Ahí va Sujimaru ¡Vamos! ¡Listo! ¡Eh, doctor! ¡La tapa trasera se ha abierto! ¡Derecho, señor arbusto! ¡Es un problema para el corazón y la batería! ¡Vale, lo tendré en cuenta! ¡Déjame tu marca! ¡Déjame tu marca! ¡Déjame tu alma! ¡Todo mortal! ¡Fuera de sufrir! ¡Ahora vamos! ¡Para todo mortal! ¡Para que te vuelves a parar! ¡Para que te vuelves a parar! ¿Qué es lo que tengo para usar? ¡Estás ahora! ¡Estás ahora! ¡Estás ahora! ¡Estás ahora! ¡No está bien! ¡Estoy aquí! ¡Pisotón de tacón! ¡Hala, Dios! ¡Sigo con el este alto, así que seguiré atacando con guitarrazos! ¡Toma! ¡A partir de aquí ya vas a estar por un guitarrazo! ¡Estás ahora! ¡Aquí! ¡Sigue disparándoles! ¡Au! Debe ser débil al agua, ¿no? ¡No! ¿A qué es débil? ¿A qué es débil entonces? ¿Ya? ¡Código secreto! ¡Procesando! ¡Qué cojones! ¡Está empezando a sonar como el jefe de una de las bordas finales de un juego! ¡Está entrando en modo hiperpoder! ¡Mantente alerta, señor arbusto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es lo que sigue el modo superpoder! ¡Solo se puede activar con un código secreto como medio de seguridad! ¡Pero creo que lo se ha activado a puñetazos! ¡¿Qué le ponen con el secreto robot en limpieza?! ¡No pensaba que nuestro plan se volvería una en contra de nuestra manera! ¡ Usted puede ganar. ¡Débilada! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Tengo esto! ¡Vamos! 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 O sea, todo me apareces sin efecto. Excepto los disparos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos de mi camino! ¡Vamos! a acabar probablemente tú sea un guitarrazo listo apagando apagado señor arbusto estoy eternamente agradecido eres un héroe menuda pesadilla pero lo grande que le he hecho no es todo nada mal aunque lo que compartas mi opinión adelante ha sido duro para los dos que todavía queda para funcionar correctamente no obstante ya tengo claros problemas para que pueda no cocinar los chimayos soy y mario y arreglarla si es que te repones rápido después de que te hayas pirado de ese modo no soy y mario es como una hija para mí pase lo que pase aunque me decepcione es la niña de mis ojos además ahora ya conozco los pasos de ser un gran trozo de basura no sé si eres un genio o un pervertido en cuanto al resultado de tu esfuerzo parece que pasarás tiempo hasta que veamos algún beneficio no me digas sé que no es demasiado pero no te acuerdas en alquilar soy y mario siempre que quieras con descuento por supuesto has dicho alquilar sería el alma de la fiesta no crees también se especializa en esos oramientos seguro que te será útil ¿de... chinga? bueno tengo que hablar de la bartería señor albostocas en el estado de corazón si ha sido formidable cuento contigo para cuidarte soy y mario sayonara venga vamos el tío va y fabrica una aspiradora para que lo succione el mundo se ha vuelto loco creo que me he dejado algo coño mi cartera sigue en la máquina de las narices vuelve aquí preparado para la adopción es un muy buen título ok pues realmente considerando todo eso damos nos falta esta de hecho no he ido por aquí en un buen rato no está hasta acá está hello world pues yo creo que ya vamos suficiente yo creo que la vamos a dejar por acá chicos este pues de momento no puedo seguir con las dragon cards o sea bueno si las puedo seguir pero no puedo avanzar con la con los juegos ya terminamos la historia del viejo por fin y de hecho estamos a nada de llegar al millón de yenes entonces creo que podríamos ayudar al niño de una vez después de hacer esta así que nuestra siguiente prioridad va a ser hacer esta misión igual íbamos al bar survive para ver si ya podemos hacer alguna misión secundaria de nosotros probablemente no estaría mal ver si de alguna manera quedamos cerca acá para ir a hello world así que chicos vamos a dejarlo por acá voy a guardar y ya de ahí probablemente el siguiente stream sea dedicado de yakuza será específica y únicamente a conseguir los 3 millones que nos piden para seguir la historia principal así que chicos gracias por acompañarnos gracias por estar por acá los quiero un chingo nos vemos mañana bye